¡Hey! ¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo están, bulteños? Aquí estamos en un nuevo vídeo del Universe Sandbox 2. Y antes de empezar con la propuesta de hoy, debo deciros una cosilla. Y es que si este vídeo llega a alcanzar los 1000 likes, y si llega a compartir más de 200 veces de aquí a una semana, os mantendré informados de cómo va el tema del compartimiento... compartimiento... nunca sé cómo se dice... en Twitter, diariamente. Y, finalmente, volveré a sortear una licencia del Universe Sandbox 2 original en directo. Y dicho esto, la propuesta de hoy es de Irneas, que consiste en ver qué ocurriría si se le aumenta la gravedad a la Tierra. Y bueno, para hacerlo, pues tenemos distintas maneras que... Vamos a verlas todas ahora, a continuación. Este dibujo es muy bonito. El anterior no sé por qué no ha salido. Este, de hecho, ya se ha desmoronado ahora mismo. En fin, para ello únicamente tenemos que ir al... Sistema solar, que lo tenemos aquí ya cargado. Entonces, se pueden hacer de varias formas. La primera, simplemente aumentando la masa, que esa sería la más lógica, ¿no? Si queremos que aumente la gravedad a la Tierra, no tenemos más que aumentar la masa. Hemos aumentado la masa en otras versiones Alpha del Universe Sandbox 2, viendo qué es lo que va ocurriendo. Hemos visto que el planeta Tierra se mantiene en estado rocoso hasta que alcanza el tamaño de 12,1 Júpiter, si no recuerdo mal. De hecho, le voy a poner aquí un Júpiter para que veáis que efectivamente se mantiene en rocoso. Evidentemente, el sistema solar ahora se verá totalmente perjudicado, porque es como si tuviera dos Júpiters. Uno gaseoso y otro rocoso. De todas formas, para que lo veáis, le voy a poner 10 Júpiters. Y así se ve más descaradamente, desde luego, nosotros, en un planeta. El como la Tierra, es decir, así medio terraformado. De hecho, hasta se ha bugueado y se está viendo hielo. En mucha más cantidad de lo que debería. Pero bueno, fijaos que tenemos una gravedad 3179 veces la de la Tierra actual. Entonces, eso es prácticamente como el Dragon Ball, ¿no? Sería un puro entrenamiento Saiyajin. No, es imposible sobrevivir. Estaríamos aplastados. Nuestros huesos no podrían. Y, de hecho, yo creo que sería gaseoso también. Aunque aquí no lo tiene previsto. Aquí el límite creo que era en 12,1. 12,1 se mantiene en rocoso. 12,3, 12,4. A lo mejor era 12,9. Estamos en 12,8. 12,9. Y ya el siguiente click que haga, creo que se convierte en gaseoso. Efectivamente, justo. El límite estaba entre 12,9 y 13 Júpiter de tamaño. Entonces, ahora tenemos un superplaneta, Tierra, que vamos a ver cómo afectan a las órbitas en el Sistema Solar. Pues, lo primero que voy a hacer va a ser centrarme un poco en el Sol. Mira, 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 mira. No sé qué planeta es este. Creo que es Venus. ¿Venus? Sí, efectivamente, Venus se ha puesto a orbitar a la Tierra. Ahora tenemos como luna a Venus. Esto es impresionante. Esto nunca lo habíamos conseguido, ¿eh? Convertir a Venus como luna de la Tierra. Evidentemente de una Tierra completamente extraordinariamente grande. Mira, pero ya se ha ido Venus de su órbita, o sea, de la órbita lunar de la Tierra. A Marte lo ha absorbido, pero como no ha cogido su órbita, lo ha expulsado. No sé yo si al final Júpiter se verá afectado en parte o no. No tiene pinta, la verdad. También tiene sentido puesto que está muy lejos. Y ya a partir de Júpiter, pues, vemos que las órbitas de los distintos planetas no afecta en nada. Desde luego Marte se ha quedado, yo creo, es el más afectado. Marte junto con Venus son los más afectados. Vista esta técnica, vamos a ver la siguiente. Bueno, el Sol se mueve muchísimo más. Venus se ha puesto en una órbita incluso más pequeña de la que tiene Mercurio. A ver, vamos a ver cómo queda. De hecho, hasta se ha calentado. Una barbaridad. Ha perdido su atmósfera y todo, ¿eh? Ha perdido su atmósfera, Venus. Impresionante. En fin, la segunda manera que tenemos de aumentar la gravidad a la Tierra es la misma, aumentándole la masa, pero manteniendo su radio. En el anterior, como habéis podido ver, he dejado el radio completamente libre. Ahora lo voy a bloquear. Porque, aunque no lo creáis, sí que tiene distintos efectos. A ver dónde está aquí el radio, no lo veo. Aquí, radio, y ahora bloqueamos el radio. Y ahora, a la masa de la Tierra se la vamos a ir aumentando. Para que se vaya viendo cómo se va alterando en la Tierra. Quizás esto es demasiado poco lento, demasiado lento. Lo voy a poner, lo voy a hacer como antes Júpiter. Le voy a poner un Júpiter de masa. Habéis visto que ha cambiado todas las texturas de los hielos, ¿verdad? Y de las nubes. Con ese clic que he hecho, ha cambiado todo. Voy a poner dos, a ver si vuelvo a cambiar. No, ya no cambia más. A ver, a ver si me hace caso. No sé qué está pasando. La densidad, evidentemente, a ver, con lo que estamos jugando es con la densidad. Por eso, como el radio no aumenta, lo hemos bloqueado. Pero la masa sí, la densidad se ve afectada. Vamos a ponerle cinco Júpiter. Ya el hielo no afecta en nada. Mi pregunta es, cambiándole la densidad, ¿cuál será el límite para que se convierta en gaseoso? Es decir, ¿serán los 12,9 Júpiter como antes o no? Vamos a poner 12,9. Vale, en 12,9 se mantiene en rocoso y yo creo que en 13 ya se convierte en gaseoso. Efectivamente. Aquí los efectos son exactamente los mismos. Lo único que el planeta es más pequeño en tamaño. Es el tamaño de la Tierra, pero en gaseoso. Y muchísimo más denso. De hecho, creo que si le quito ahora el bloqueo, efectivamente. Lo habéis visto, ¿no? De 6.100 kilómetros de radio a 69.000. Es decir, 10 veces más de radio. Y de volumen ya ni te cuento. Por cierto, en Twitter dejé una pregunta. Que era, ¿cuántas tierras cabían en Júpiter? En cuanto a volumen. ¿Alguno me ha contestado? ¿Alguno ha dado una respuesta un poco aproximada? Ahora, la respuesta la daré en el próximo vídeo, que va a ser un vídeo informativo en cuanto a determinados datos, ¿vale? Del sistema solar. Más documental que de este tipo. Pero quiero que me sigáis respondiendo cuántas tierras creéis que caben en Júpiter. No voy a dar ningún dato de cuáles han sido las respuestas hasta ahora. Yo quiero que lo investiguéis. Y quiero que me deis la respuesta. A ver si alguien es capaz de responderla con total rotundidad. E innegablemente acertado. O sea, no sé lo que he dicho ahí, pero ni me habéis entendido. Y por último, la última forma de aumentar la gravedad de la Tierra. ¿Cuál era? Ah, sí. Ya me acuerdo. Es en Slim. Aquí, en Gravity, como podéis observar, tenemos un punto G. Que aquí el tema está en que no cambiaríamos la gravedad de la Tierra nada más. Sino que cambiaríamos la gravedad de todo el sistema solar. Todo el sistema solar. Entonces aquí, lo que más va a verse perjudicado van a ser las órbitas. Vamos a ir aumentando poco a poco. De momento ponemos en 2G. Todos los planetas se irán aumentando, pero a nosotros el que nos interesa es el recorrido de la Tierra. A ver si conseguimos una trayectoria más o menos uniforme. Entonces ahora lo hemos aumentado a 4G. Fijaos. No sé a qué distancia estará ahora la Tierra del Sol en su apoapsis y en su periapsis. Fijaos. Lo hemos reducido de una unidad astronómica, que son 150 millones de kilómetros, a 28.000 kilómetros. Entre 28.000 y 50.000. Es bastante irregular, ¿eh? Y Júpiter ya está atrayéndose. Todas las órbitas se cruzan. Todas las órbitas me refiero a de Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Júpiter y Saturno, pues, todavía les queda un largo trayecto hasta alcanzarles. Entonces, voy a ir aumentando un poco más hasta 5G, que se vaya estrellando hasta que al final colisionen con el Sol. Desde luego, 5G sería 5 veces la gravedad de la Tierra. Suponiendo una hipótesis de que eso ocurrirá únicamente en la Tierra y que aumentara su gravedad así como de repente, yo peso 84 kilos, al menos eso es lo que pesaba la última vez que me puse en una báscula, que fue hace 10 años. Pesaba 84 kilos, ahora pesaría, pues, 84 por 5. O sea, ¿cuánto es eso? 400 kilos pesaría yo. No podría, o sea, mis músculos no podrían levantarse. Y ahora lo vamos a ir aumentando 6G hasta que finalmente colisionen todos los planetas. No sé qué ha pasado con la Tierra. La Tierra está tan cerca que tiene como parpadeos en su zona más próxima. Vale, lo he hecho de tal forma que sea lo más regular posible la órbita de la Tierra con respecto al Sol. Todavía no se ve a Júpiter, ¿no? Sí, por ahí está ya. Vamos a ponerla a 10G. Yo creo que voy a reducir un poco la velocidad. No queremos, queremos ver detalle de lo que va ocurriendo. Fijaos Mercurio cómo va. Venus se va cerrando poco a poco. Marte yo creo que ahora se va a abrir más porque le he aumentado la gravedad justo cuando estaba en proceso de aceleración. Sin embargo, si lo hago ahora, que están Mercurio y Venus acelerando, les freno. La cuestión es dónde está ahora. Mira, esta se está evaporando. A la Tierra no la veo. Sí, la Tierra es esta. Os he dejado los datos de la Tierra para que los vayáis viendo. Fijaos la temperatura de la superficie, que estamos a 1.400 grados. Pero es que, fijaos, si le pongo aquí para ver la zona habitable, estamos todos en la zona negra. O sea, imposible, hay de sobrevivir, ¿eh? Vamos a volver aquí. A 27G estamos ya, no me había dado cuenta. Vamos a aumentarle un poco más la gravedad. Mercurio se está deshaciendo, ¿eh? Mercurio se está deshaciendo enteramente. Mira, voy a poner un rato en chart, simplemente para que lo veáis. Fijaos, la estela que tiene Mercurio ahí es impresionante. ¿Es Mercurio? Sí, 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 es que se ha hecho súper pequeño ya de lo que ha perdido aquí materia. Este es Mercurio, chicos. Se ha quedado en nada, ¿eh? Se ha quedado en nada ya. La verdad es que está genial hecho esto. Nunca me cansaré de decirlo. Vale. Ah, si es que además se ha producido el límite de roche. Ostras. Si es que se ha producido el límite de roche. ¿Cuándo creéis que se producirá o se empezará a producir el límite de roche en la gravedad? Eh, perdón, en la tierra. Vamos a ir aumentando aquí un poco la gravedad. Voy a darle un poco de velocidad. Vale, Mercurio... Nada, Mercurio desaparece ya. O sea, en 0,1 desaparece ya. Fijaos cómo está. Se está produciendo un anillo alrededor del sol incluido, ¿eh? Mira la tierra. Ahora, ahora. Voy a aumentar la gravedad ahora. Ay, ya está. Ya se está produciendo el límite de roche en la tierra. Y ahora sí que es imposible sobrevivir ahí, ¿eh? Mira, mira qué bonito. He producido anillos en el sistema solar al sol con el sistema solar, mejor dicho. Voy a ir aumentándole. Ya se ha tragado Mercurio. Se lo ha tragado ya del todo. Y a la tierra le queda poco camino ya. Recuerdo la primera vez que me hicisteis esta propuesta que no supe hacerla bien. Por eso la he aceptado otra vez. Y fue una de las primeras que hice en febrero de hace... Del 2016, para que os hagáis una idea. Y nos vamos a cargar ya a la tierra. Vaya. Se ha bugueado. Se ha bloqueado todo. No sé ni siquiera si sigue grabando o no. Bueno, Wilsenios. Pues sí, efectivamente seguía grabando. Pero se ha cerrado el programa solo. Así que el límite está en que el sol se coma a la tierra, curiosamente. En fin, Wilsenios. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejad vuestro pedazo de like. Recordad que si llegamos a los mil likes. Y si llegan a compartir 200 veces este vídeo. Que os mantendré informados de cuántas veces se ha compartido en Twitter. Sortearé en directo una licencia original del Universe Sandbox 2. Para que lo disfrutéis. En fin, Wilsenios. Un abrazo y hasta luego.